De inmediato vamos con nuestra secuencia en la mira. En esta ocasión, los ojos de la ciudad presenciaron robos y accidentes que nos sorprenderán. San Isidro en acción. El ciclista aparece en escena, muy despacio. No quiere llamar la atención. Estaciona la bici en plena acera. Hasta se da el lujo de bajarle la patita. Deja a su vehículo oficial para caminar muy tranquilo hacia la furgoneta. Se sienta en la vereda y como cirujano del delito, a operar. Evalúa la batería del vehículo para determinar el instrumental a utilizar. Con el diagnóstico hecho, saca las herramientas del bolsillo y en cuestión de segundos estirpa la batería. Muy campante, se levanta y carga la batería. Ni arrepentimiento ni vergüenza. Pura frescura. Camina hacia su bicicleta. Deja la batería en el suelo para al toque envolverla con un trapo, montándola en el asiento trasero de la bici. Avanza a pie hasta bajar la vereda para empezar a pedalear. Parece que disfruta del paseo. Se siente victorioso con lo que ha hecho. Pero al toque no más, aparece la unidad de serenazgo. Lo divisan y empieza la persecución. Con la cara en el piso, terminó el paseo del roba baterías. Serenos y policías le pusieron fin a sus pechorías. La bicicleta incautada y la batería recuperada. La cara de inocente era su último recurso, pero las evidencias lo hicieron perdedor. Ni los motociclistas se salvan. El impacto es instantáneo. La caída es muy violenta. Los zapatos vuelan por los aires. Nadie está libre. El automóvil rojo ingresa a escena. El avance del otro auto es imprevisible. La colisión inminente. El vehículo impactado gira violentamente en dos ruedas. La desgracia estuvo cerca. Todos corren en auxilio de los ocupantes. Afortunadamente, solo daños materiales. La pareja aparece delante de la camioneta. Ella, tremenda actriz, simula que recoge algo que se le cayó. Si era un arete o no, es misterio. Pero recoger no era el objetivo. La idea era robar. El logo del vehículo era la presa. En cuestión de segundos lo arranca. Mientras el sujeto vigila que nadie los vea. Con el logo sustraído, caminan muy tranquilos, disfrutando del paseo. Con caritas de Yonofu. La caminata tuvo fin. Cuando menos lo piensan, el serenazgo ya los tenía rodeados. La querían pegar de sorprendidos, pero su pecado ya estaba registrado. Carga varias bolsas aparentando ser reciclador. Pero no era su único oficio. Con una mano busca botellas y con la otra pulsea para robar. Como cree que nadie lo observa, la mano ladrona le pide apoyo a la otra mano y al cuerpo entero. En segundos, saca la luz direccional, muy fresco. Carga sus bolsas y emprende la retirada. Ahora, la pega de jardinero. Todo para pasar piola como si nada hubiera hecho. El sereno en bicicleta aparece y la conciencia lo muñequea. Empieza a caminar, pero nada dura para siempre. Ya lo sabe, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtese bien, porque usted puede estar en la mira. En Alto al Crimen, tenemos reservado siempre un espacio importante para apoyar a todos aquellos que buscan un familiar o ser querido desaparecido. Gracias por ver el video. Ahora, por favor, fíjese en los rostros que aparecen en nuestra secuencia Los Más Buscados RQ. Recuerde que ustedes son nuestros principales socios estratégicos en nuestra lucha contra la inseguridad. Llame al asterisco 2580 desde su teléfono claro y haga su denuncia de manera anónima. Llame al asterisco 2580 desde su teléfono claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Si su denuncia conduce a la identificación o captura de un delincuente, usted recibirá una recompensa. Esta será entregada con total confidencialidad en el Banco Ripley. Para más información, entre a nuestra página web www.altoalcrimenperu.com Ya volvemos. Venga y disfrute del profesionalismo y dedicación que le brindamos aquí, en Adelgace Perú. Contamos con médicos, endocrinólogos y personal de primer nivel. No lo olvides. Único local. Adelgace Perú, del Dr. César Olaya. Autoridad en tratamientos para lograr tu belleza.